Ahora, es que con el autoplay este, si no tocas la pantalla, no te enteras la mitad de los rollos. Te decía que si ya te habías enterado y te habías apuntado, que vuelve el Tecnológica Santa Cruz 2016. Ay, mira, ves, mira que a mí me gusta. Y yo con el muro he hecho un desastre, eh. Mira tú, pa' eso, espérate aquí que me asomo. Mira, sí, mira todo eso. Todo eso, esto hay que dedicarlo un rato, eh. Eh, que no sabe lo que es. Estás desconectado, eh. Es el encuentro para los entusiastas de las tecnologías, de la comunicación y de la información. A mí es que todo esto, a mí es que me gusta. Es más, me gusta que... ¡Iu! Tiene esto más sentimientos que una telenovela, ¿viste? Pues fíjate tú, ya no sé bien ni lo que siento. Creo que necesito asesoramiento. Menos mal que al Tecnológica vuelve Alfonso, el de Lloriento. Y viene más gente, eh. Están los de Ebay, los de Google y los de White. Que ya no sé bien si me gusta, si me divierte o si me encanta. Ah, y más cosas. El Startup Weekend. Las tardes en la recoba. El mismísimo Wismichu. Lo que no sé yo es si la batería me va a durar para tanto evento, ¿viste? Y eso ni me entristece, ni me enfada. Eso es lo que me da una bajona que te capa. ¡Ay, las redes! Tecnológica Santa Cruz 2016. Voy a enredarme yo un poco por ahí, a ver el encuentro.